Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Lard, tenés este en su canal. Con toda la información y los premios de la América de Cali. Si no te quieres perder más de esto, suscríbete al canal. Activa la campanita de YouTube y como buen Mechitero, deja tu me gusta, tu like. Comparte el video, comparte el canal y sigue nuestras redes sociales. ¡Ay, mamaita! Dura advertencia para el duelo de mañana de Suramericana. Torres calienta el partido de mañana. Y Vélez contundente con América. Carlos Antonio Vélez sobre la situación de América. Vamos a hablar de todos estos temas. Y bueno, mañana un partido muy importante. Esta semana empieza, desde hoy está ya jugándose la Sudamericana. Hay cuatro equipos. Nuestro América, que enfrenta Alianza, hoy Medellín y Tolima. Y bueno, un partido, de verdad que lo podría decir, hasta accidentado. Si uno quiere pensar mal, diría es un partido hasta accidentado. Bueno, porque ires y diretes con el tema del estadio. Primero el Armando Maestre de Valledupar, que no cumple requisitos con Mebol para un encuentro continental. Por eso no se da ahí. Luego Bogotá y Cartagena. Y al final se escogió Barranquilla. Ese encuentro de mañana va a puerta cerrada, donde claramente perdió el fútbol. ¿Cierto? Y el presidente de Alianza, Carlos Orlando Ferreira, ha develado una situación. ¿Ya? Conocíamos que el Ministerio de Interior había hablado con la alcaldía de Barranquilla, las autoridades. Pero ahora se ha conocido la fuerte advertencia para este duelo. Según ha contado Carlos Orlando Ferreira, en entrevista con Planeta Fútbol, de Antena 2, damos el crédito, el Ministerio del Interior le mandó lo siguiente. Le envía una alerta a las autoridades de Barranquilla, donde les informan que hay un riesgo muy alto de que las hinchadas del América Junior se enfrenten. Y el gran peligro es que alguno de estos miembros pueda terminar incluso muertos. Algunos de estos miembros, por la retaliación muy grande que hay entre ambos. Uyuyuy. ¿Ya? La medida preventiva la tomaron. Que fue jugar a puerta cerrada, ¿no? Porque según la cartera de gobierno hubo problemas similares en Cali en años anteriores. Pero la advertencia está sobre el tapete, así que todos los que viajen, acompañar el equipo, mucho cuidado, buen comportamiento. Sí, así el... Sé que el partido es a puerta cerrada, pero hay personas que viajarán para estar con el equipo, para mostrarles su apoyo, todo eso. Y bueno, ojo, ojo con esa situación, hinchas del América. Y qué tristeza que el fútbol colombiano se nos esté convirtiendo cada vez más en un problema. Ya era un partido para disfrutarla, para que la hinchada pudiera ver al América en torneo internacional. Pero no se pudo. Antes de seguir, recuerden muchachos, Faria Sports les trae la camiseta que tienen Cardona, la del DT Farías, la que quieran, todo en indumentaria deportiva, de clubes y selecciones, y también plataformas de entretenimiento. La que ustedes deseen, Netflix, también está HBO, bueno, y tienen promoción de 2x1, menos Netflix. Todas en 2x1, aprovechen. Y una que se llama la IPTV, que trae todo el contenido de las demás y el fútbol colombiano, para que hagan los partidos de la Mechita y el partido de mañana, que ya saben, se los he dicho, no va por ESPN, aprovechen. Recuerden que la canción que suena en nuestra intro se llama Son Cosas del Corazón, de Joseph Nousa. Encuentran como Joseph Nousa, en el canal de YouTube, es la canción de la América por los 97 años. Entran al canal de él, Son Cosas del Corazón, un video excelente, y también la pueden escuchar en todas las plataformas de audio. No olviden, además, que si quieren pautar en nuestro canal, pueden escribir al 320-492-5458. Tenemos los mejores planes y nos ajustamos a su presupuesto. Bueno, ahora vamos a otro tema. Porque el entrenador de Alianza, ¿cierto? Alianza, está muy, muy convencido. Y calentó el partido, muchachos. Sí, lo calentó. Ah, ahí va lo de Vélez, pero eso ahorita se los voy a contar. Porque lo de Vélez, queda uno mirando para el dobbio, de verdad. Sí, queda uno hasta, mejor dicho. Pero bueno, el caso aquí es con César Torres, el entrenador. ¿Ya? El entrenador de Alianza FC. Él ha sido claro. Dice, calienta el partido diciendo, cuando llegue el momento, vamos a ir a buscar a la América. Vamos a buscarlo, someterlo. Vamos a buscar anotarle. Sabiendo que América es un gran equipo y seguramente en algún momento nos va a tener la pelota y nos va a atacar. Pero el hombre está convencido. Lo mismo que Carlos Orlando Ferrer en su momento, que decían, podemos jugar en cualquier parte que estamos preparados. Eso sí, advierte que hay que vigilar a Adrián Ramos, cuidarlo bien a él siempre, tener muy cerca a Cardona, que no se gire, y hay que estar atentos a la bola parada. Hay muchas cosas que se están jugando. ¿Ya? Lo otro que han dicho es que, pues, obviamente, lo último que dijo fue que América tiene jugadores de calidad y un cuerpo técnico que no está pasando por un buen momento, pero que igual tiene mucha experiencia. Es un partido aparte, un único partido en donde no hay mañana. Y Carlos Orlando Ferrer, el presidente, ha dicho que la platica la necesita más alianza que América. Ojo, van a salir con el cuchillo entre los dientes y América debe salir igual. Bueno, y Carlos Antonio Vélez ha sido contundente con la situación de América, muchachos. Sabemos que estamos en una crisis complicada y él dice el América, ha dicho, creó la tormenta perfecta con todo lo que hizo y no hizo, comenzando el torneo. ¿Qué pensaba? ¿Que un DT llegaba con el torneo iniciado y con un equipo montado por otro y ya? ¿Soplar y hacer botellas? ¿Ya? Y bueno, bueno, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dan la razón a Vélez o le ha faltado a Farías? Es lo que está diciendo ahí es que Farías necesita más tiempo. Siempre ha apoyado a Farías, Carlos Antonio, en América. Y ustedes saben que el técnico anterior no le gustaba y él advirtió que no le iba a ir bien en cuadrangulares como al final sucedió. Le damos sus comentarios. Si les gustó el video, dejen su like, compartan, suscríbanse, cuídense y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!